La stevia, el azúcar natural. Bienvenidos a nuestro canal. La stevia es un edulcorante natural alternativo a la sacarosa y a los endulzantes artificiales. Su elevado sabor dulce proporciona el complemento ideal a los alimentos y al ser cero calorías, reduce el aumento de glucosa en la sangre, protegiendo al organismo de enfermedades como la diabetes y obesidad, entre otros. Ahora se cultiva en la selva amazónica. La stevia no contiene calorías y tiene efectos beneficiosos en la absorción de la grasa y la presión arterial. Contiene carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. El sabor dulce de la planta se debe a un glucócido llamado estebiocido. Compuesto de glucosa y rebaudiosida. La stevia, en su forma natural, es 15 veces más dulce que el azúcar de mesa y el extracto es 100 a 300 veces más dulce que el azúcar. El glicócido de stevia debe ser parte importante en la dieta de los pacientes diabéticos. La razón es su acción hipoglicémica, que mejora la circulación pancreática, por ende estimula la secreción de insulina, reduciendo el nivel de glucosa en la sangre. Hasta aquí esta información. No se olvide de darnos un me gusta, suscribirse a nuestro canal y visitar nuestra página web. Gracias. 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 Gracias.